¡Recibamos a Chito Mantos en ¿Quién quiere ser estrafalario? ¿Qué tal? El saludo cordial para usted, usted, usted que se encuentra hoy en Pelando Loco. Estamos aquí en Radio Monumental en ¿Quién quiere ser estrafalario? La temática de hoy no se la voy a decir, ustedes la van a ir viendo de camino. Nuestro participante del día de hoy son dos políticos. En este caso, en la silla caliente tengo al señor Villalta y en la otra silla caliente a la señora Paola Vega. Así que primero empiezo con usted, mi estimado señor Villalta. ¡Bienvenido Villalta! Señor diputado, hoy es encuentro de diputados aquí. Sí, la verdad que tomamos la decisión porque si jugamos en la asamblea, dije yo, ¿por qué no vamos a jugar mejor a Pelando Loco? Ya que estamos aquí, si jugamos en el temático, entonces vamos a jugar aquí. Entonces venimos contentos para que la gente también conozca el lado humano de un diputado y candidato a la presidencia como lo es. José María Villalta Flores Estrada. Y también Pablo Vega, sí, un gusto estar aquí, gracias a Villalta por elegirme porque somos best friends. Y también me traje a las gatas para que nos apoyen. Sí, bueno, pero usted es la segunda parte de partidos, ¿usted con quién viene el señor Villalta? Con el galán, pero ya que sí. Con el galán, anda en el baño. Sí, sí. Eh, ¿y usted, doña Paula, con quién anda? Eh, yo soy Joel Porras. Con Joel Porras, el señor aquí presente. Sí, ya entendí, ya entendí cómo pasó la dinámica. Bueno, voy a empezar con usted, señor Villalta. Con usted, con usted. Joel Porras. No, estoy viendo el doctor Procedo, Joel. Ah, no. Se hace un ladito, por favor. Si quiere yo la ayudo. Baje la manita porque se le va a dormir esa mano. La pregunta la tengo con usted, señor Villalta, para que la gente también en sus casas pueda participar. Una caja negra es un dispositivo de aeronaves que registra la actividad de los instrumentos y las conversaciones de los tripulantes. ¿De qué color son las cajas negras de los aviones? Opción A, azul. Opción B, naranja. Opción C, verde. Y la opción D, por lógica, negra. Vamos a ver. Vamos a ver. Facilísimo. ¿De qué color son las cajas negras? Sí. Vamos a ver. Ya. ¿Su respuesta, señor Villalta? ¿Cuál es el verde? La primera, azul. Azul. Naranja. Verde o negra. ¿Las cajas negras? Pues la misma pregunta lo dice, ¿no? ¿Pero negras? ¿Qué negras? Qué linda una crevita. Ah, muy bien. No, sí. Caen en el cielo. Caen en el cielo. En el mar, en el mar. ¿Cuál tiene razón? ¿Cuál tiene razón? ¿Cuál tiene razón? Es naranja y cae en el bosque. Sí, se ve. Sí, se ve. Y pues la proyectan y tenés razón. Segunda pregunta para usted, señor Villalta. La tengo aquí. Imagine que está corriendo en una competencia, señor Villalta. Y adelanta a la persona que está en el segundo lugar. ¿En qué posición pasaría a estar? Primer lugar. Opción B, tercer lugar. Opción C, de último. O la opción D, de segundo lugar. Opción D, de segundo lugar. Respuesta definitiva. Respuesta definitiva, Flores Estrada. Su respuesta, mi estimado Villalta, señor diputado, es... ¡Correcta! La última pregunta para el señor Villalta. ¿Cuál es la pregunta que nadie puede contestar de manera afirmativa? Opción A, ¿se siente lejos? Opción B, ¿tiene sueño? Opción C, ¿está dormido? Opción D, ¿puede o no? Vamos a ver. Está muy fácil. Se siente lejos. O sea, es una opción. Se siente lejos. Sí, correcto. Está difícil, ¿verdad? Sí, porque... Está difícil el auge. ¿Puedo decirte? Galán, tengo ese comodín, don Chito. No lo he utilizado. Voy a confiar en lo que me dice el galán. ¿Cómo es la pregunta afirmativa? Que nadie puede responder. Sí, yo siento que está dormido porque... ¿Cómo le van a preguntar si usted... Digamos, uno está dormido así hasta que ronca. Y llega y le dice, ¿está dormido? No le va a contestar porque está dormido. Muy bien. Si le gusta el razonamiento, el galán, es la opción que dice el galán. ¿Está dormido? Está dormido. Su respuesta, señor Villalta, de estas tres, la última es... ¡Correcta! Exacto, es una pregunta que nadie puede contestar de manera afirmativa, pues obviamente está dormido. Se está... Está que ronca. Señora, doña Paola, ¿qué tal? Segunda participante, señora diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes. Traje a Nusca y a Julieta, no sé si los escuchan por ahí, pero por ahí andan. Para que me vengan a ayudar y también me traje a Joel Porro. No, yo vine solito. Bueno, pero es la persona que le va a ayudar. Ayúdales, sí, a ella. Echa ajo, ajo. Primera pregunta para doña Paola, señora diputada. Sí. ¿Cuál es el mes del año que tiene 28 días? Entonces, opción A, enero, opción B, todos, opción C, ninguno, o la opción D, febrero. Obvio, febrero. Es muy fácil. ¿Eso tiene trampa? No sé, usted es lo que vea así. Entonces, eso es otra. Otra vez, otra vez, una pregunta. Díganme a todos, mejor. Ah, sí, todos. Opción B. Sí, sí, porque... Todos tienen. Sí, todos tienen. Muy bien. Correcto. Su respuesta, ayudado, pues, obviamente, por el señor Don Joel Porras. Joel Porras, sí. Es correcta. ¿Qué le dije, chiquilla? ¿Qué le dije, chiquilla? Ya no puedo ayudar más porque es solo una vez. La pegamos, ¿verdad, chiquilla? Ah, la pegamos. Segunda pregunta para doña Paola, diputada. Es solo una vez. Doña Paola Vega. No, está. Escuche muy bien. Sí. Canarias es un archipiélago situado allá en el océano Atlántico, que conforma una comunidad autónoma española. ¿Qué animal da nombre a las Islas Canarias? Opción A. Chita, la mona. Opción B. Un canario. Opción B. Una serpiente. O la opción D. Un perro. Muy fácil. Vamos a ver. Muy fácil, chiquilla. Entre las opciones no están los gatos. Que no, no hay gatos. ¿Puede ser un canario o una serpiente? Es la serpiente. Pero eso sí suena como que es una serpiente. Es la serpiente. Es un canario. Sí, porque en las Islas, ¿qué es lo que hay? Serpientes. ¿Es canario? En las Islas, ¿qué hay? Hay pececitos. No, no, pero de las opciones, ¿qué le dije? Hay cocos. Náufragos. Y náufragos. Bueno, tiene que contestarme por favor. Está la boca esa. Bueno, yo diría que es una serpiente. Una serpiente, la opción C. Sí, sí. Su respuesta, mi estimada amiga doña Paola Vega, diputada, es incorrecta. ¿Y dónde es un canario? Un perro. ¿Un perro? Viene del latín canis, que significa perro. Canis, ¿eh? Sí, cierto. Islas Canarias. Es que no sabe inglés. Sí, cierto. De la raíz. De latín. Vamos con la última pregunta. Por el momento están empatados. Estamos empatados. Si usted pierde, gana el señor Villalta. No, hombre. Sí, pega esta, empata al señor Villalta. San Pablo de una vez. Igual en el Candy Crush. Pregunta última para doña Paola. Oiga, la guerra de los 100 años fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra. Duró 100 años. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? Opción A, 120 años. Opción B, 116 años. La opción C, 100 años. Y la opción D, 99 años y 11 meses. 99 años y 11 meses. Y por eso ahí se redondeó a los 100 años. Vamos a ver. Es bastante confundida. Bueno, fíjale a este señor. Es que me parece que son 116. Vea, déjeme hacer un numerito. Es de 100 años más el hijo. 116. Sí. En algún lado está viendo. No. ¿Dónde va saliendo? 116. Es que no creo que sean 100 porque sería muy obvio. Se le acabó el tiempo, doña Paola. Después se van todas con la caja, con la cajita de esa negra. ¿Cuánto...? 116. 116. Opción B, 116. Sí. Su respuesta de la guerra de los 100 años es... ¡Correcta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por decir que la caja negra era negra. ¿Quedamos empataditos? ¿Quedaron empatados? La pregunta... Échene la última pregunta. La última pregunta para ustedes, mi estimado... Este... No, no, se acabó de... ¡Ah! Por sí, usted acostumbre a hacer ganar elecciones. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Muchas gracias. Bueno, Tristán, ¿qué nos está comentando la gente? Bueno, la gente también participa y la gente que nos sigue a través de redes sociales, a diferencia de nuestros participantes, sí acertó todas las respuestas, entre ellos Caro Gómez Varela, también Andrés José Alfaro Rojas y muchos más que han participado y nos han contestado y hay una fuerte indignación por lo del color de la caja negra de los aviones y cómo fue a fallar esa. Yo soy del tónico, soy del tónico. No, no, ya están rumores.